Le cobran 3 pesos de más a famosa actriz mexicana y explota en redes sociales. Te cuento, esto es En La Chorcha y So Posta, a través de Posta. Uy, no te vayas a quedar pobre por los 3 pesos que te quitaron. Y es que la actriz Cecilia Gabriela, que a usted la reconocerá por trabajos como Rosa Salvaje y La Madrastra, denunció en su cuenta de Instagram que un cajero de una tienda de conveniencia que usted ya conocerá, que tiene los colores rojo y amarillo, pues le había cobrado 3 pesos de más en una transición. La artista aprovechó para denunciar que este cobro había sido por su aspecto físico, ya que según ella parece turista. La actriz no dudó en reclamarle a la persona y decirle que a ella no la engañaba porque era mexicana. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que exageró? ¡Veamos las imágenes! Aquí en la calle de Insurgentes y Colima hay un Oxxo y vine a hacer un depósito a una tarjeta y resulta que le digo, ¿cuánto es de comisión? Y me dijo 15 y ayer me cobraron 12. Entonces el cuate lo caché, parece que se apenó un poco, pero lo caché que por cómo me veo pensó que era turista o lo que sea y me quiso cobrar 3 pesos más. Casualmente, ah, no se dio cuenta, me dijo, casualmente son 3 pesos más y ya le dije, no abuses. Dije, porque yo soy mexicana, nací aquí, pero aunque fuera turista no tienes por qué abusar de la gente. Aquí en el Oxxo de Insurgentes y Colima hay un cuate que quiso abusar solamente por mi forma de verme y así como yo lo respeté por cómo se ve, tiene la obligación de respetarme por cómo me veo y respetar a los turistas y respetar a quien sea. Creo que están de acuerdo. Gracias. Gracias.